¿A poco no te da nostalgia? Saber que tú y yo pudimos seguir juntos y hasta hoy y para siempre Ahora tú con él y yo con ella queriendo estar juntos aunque no se pueda Por haber decidido mal, esta vez nuestra condena Felices para siempre, con destinos diferentes Despertando en otra cama pero con las mismas ganas de tenerse Felices para siempre, siendo el uno para el otro Mientras yo la beso y tú lo besas Nos pensamos al cerrar los ojos De vez en cuando me pregunto que hubiera pasado Si estuviéramos juntos Ahora tú con ella y yo con ella Queriendo estar juntos aunque no se pueda Por haber decidido mal, esta vez nuestra condena Felices para siempre, con destinos diferentes Despertando en otra cama pero con las mismas ganas de tenerse Felices para siempre, siendo el uno para el otro Mientras yo la beso y tú lo besas Todos pensamos al cerrar los ojos De vez en cuando me pregunto que hubiera pasado Si estuviéramos juntos En cuando me pregunto que hubiera pasado ¡Say por haber decidido que hubiera pasado! Gracias.